Dentro de las 20 personas fallecidas, la mayoría o 17 de ellos de sexo masculino, 3 mujeres, 18 de los eventos está involucrado, en los 18 de los eventos hay un motociclista involucrado, iban en una motocicleta, dos, uno era en una bicicleta y el otro fue un peatón que fue arrollado y pues el vehículo huyó en lugar. Esto pues en comparación con el año 2018, tenemos unas cifras de accidentes solo de años, tenemos 141 en el 2019, al día de hoy llevamos 154 lesionados, para el 2018 218 personas, en el 2019 232 muertos, tenemos 12 personas en 2018 y a la fecha en el 2019 llevamos 20 personas. Bueno, los datos son comparativos a la fecha y pues del día a día de hoy al año 2018 y 2019, ¿no? Esto que nos lleva a hacer, porque pues también es obligación de la administración y pues nosotros como autoridades del municipio de Yopal, vamos a solicitar, estoy realizando una solicitud para que se tenga la opción de realizar una medida de restricción vehicular de esta clase de motocicletas para los días viernes y sábados. Es importante saber que no es el objetivo salir a inmovilizar a X cantidad de motocicletas. ¿Por qué? Porque esto no me quiere decir que voy a reducir el número de accidentes, pero las medidas de control y en este caso bien estrictas de circulación me van a permitir hacer un control más fácil. Hay y sabemos que imágenes que registramos del fin de semana, establecimientos apropiados del espacio público, vehículos estacionados por todos los lados y pues si usted sabe que va a ir a tomar bebidas, o va a partir con sus amigos, X, vaya, hágalo, pero no lleve sus vehículos. Esto o estas medidas que se van a tomar hacen parte de un número de actividades que vamos a realizar y vamos a hacer bien estrictos en la aplicación de la norma porque hay una restricción o hay el querer de no acatar la norma. Hay obligaciones que son propias, no es del policía, la gente de tránsito que esté correteándole, mirando a ver si usted cumple o no cumple. Es su vida la que está en juego y hago un llamado a los motociclistas, bastante compleja la situación. Tengo muchos amigos en los clubes y sé que pronto las medidas no van a ser de su mayor agrado, pero se hace necesario, antes les hago un llamado para que se vinculen a las diferentes actividades porque estamos viendo cantidad de muchachos muertos en accidentes de tránsito. Por lo menos la mayoría de ellos, desconocen o aún conociendo las normas de tránsito, así se exponen a los diferentes eventos y actividades que se hacen y pues aceleran sin control y pues no solamente se causan ellos daño, sino que también salen a causarle daño a otras personas. Una de esas restricciones es la restricción en el horario. ¿En qué horario se haría esa restricción? Bueno, estoy realizando un documento solicitando la toma de esas medidas, haciendo un horario por lo menos que sea desde las diez y media de la noche hasta las cuatro de la mañana del día siguiente. Y solicitando, se restrinja el estacionamiento frente a los lugares donde se expenden bebidas embriagantes. Sé que de pronto los comerciantes que se dedican a o tienen establecimientos donde se expende licor, quiero decirles también que es obligación de ellos, como corresponsabilidad en las actividades que ellos prestan o los servicios que ellos prestan, tener los conductores elegidos. Hablando con el conductor elegido el fin de semana, un señor de una empresa, me dicen no, ya no, ya aquí ellos no. Ellos dicen a un mesero supuestamente o a otro, pero no llaman a nadie. Y es verdad, no se tiene esa obligación, ni se le brinda esa información a quienes llegan a departir a un lugar de estos. Comandante, de los dieciocho accidentes donde se hubieron involucrados motociclistas con fallecidos, ¿se ha podido saber cuántos de estos tenían problemas con embriaguez? De los fallecidos, por lo menos un 80% de los fallecidos estaban en embriaguez. Se tiene unas pautas o unos términos, unos tiempos que se cumplen por parte de medicina legal, pero de los casos que vamos conociendo, de una vez vamos documentándonos y la mayoría estaban en embriaguez. Frente a menores de edad.